Esta denuncia la hace un habitante del sector de Castalia, Comuna 6 de Barranca Bermeja, desde donde hace un llamado a la Secretaría de Infraestructura pidiendo ayuda para mejorar esta vía de este sector. El video del ingreso especialmente nos afectan, son los parqueaderos que están ahí. En toda la entrada de nuestra vía tenemos tres parqueaderos, porque esta carretera la habíamos arreglado nosotros con nuestros propios recursos, pidiendo materiales a pala y a pica, nosotros mismos la arreglamos. El señor lo que hizo era que como él se le inundaba el lote y como no le entraban mulas al parqueadero, hizo una canal y nos botó el agua toda la carretera. Y es que las lluvias de las últimas semanas han afectado aún más el estado de esta vía. De igual manera, se quejan de lo realizado por un vecino que por evitar que su terreno se inunde, decidió canalizar el límite de su predio, evitando que el agua ingrese, pero afectando aún más la vía, ya que con mayor precio en el agua baja por la carretera cuando llueve intensamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos una problemática desde hace muchos años con la vía, precisamente, pues en caso especial es la vía. ¿Por qué? Porque nosotros el municipio no nos apoya a nosotros con la vía y la carretera la arreglamos con recursos propios. Entonces nosotros lo que hacemos es hacerle el llamado a las empresas, a las entidades, ya hemos ido cantidad de veces a infraestructura, para que tengan en cuenta que esta carretera de nosotros, por estos predios, pasan las diferentes líneas de ceniz, de copetrol, de manzarrobar, de gas, pero las empresas dicen que el arreglado de las vías le corresponde al municipio y uno hace la solicitud al municipio, a infraestructura, y siempre le dicen a uno que no, que no, que no hay recursos, que están en otras prioridades, que no tienen maquinaria. De esta manera reiteran el llamado a la Secretaría de Infraestructura, pidiendo atención para esta vía y así mejorar la calidad de vida de los vecinos de este sector de Castalia.